Hola, muy buenos días a las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este seminario en línea de parte de Marathon Motors. ¿Cuándo debo considerar un motor de uso severo? Presentado por la ingeniera Cintia Gutiérrez, que es ingeniera mecatrónica egresada del Tecnológico del Monterrey. Buenos días, Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como ya hemos tenido algunos seminarios anteriores, el día de hoy vamos a revisar el tema de motores de uso severo. Pues comenzamos. Muy buenos días a todos. ¿Qué es lo que debemos de considerar para un motor severo? Realmente son muchas las aplicaciones y son muchos los parámetros que se consideran. Sin embargo, los quise resumir en tres porque son los parámetros más importantes en las aplicaciones de uso severo. El primero es el material de construcción. El material de construcción para el motor de uso severo tiene que ser de hierro fundido en su totalidad. Hablando de la carcasa, el frame del motor, la flecha y también la tapa trasera del ventilador. Todo en absoluto tiene que ser de hierro fundido para estar preparado para las altas temperaturas y también hace un poco más robusto al motor. Asimismo, permite un enfriamiento mayor debido a que muchas veces los motores de uso severo se encuentran expuestos al aire libre o en situaciones en las que las temperaturas son muy altas y el ambiente no es muy favorable. Se recomienda que el motor esté hecho 100% de hierro fundido. Otra de las consideraciones es el aislamiento. El aislamiento de estos motores debe de ser el aislamiento clase F. No está permitido un aislamiento clase B debido a las altas temperaturas que se tienen en este tipo de aplicaciones. Un aislamiento de clase F aguanta alrededor de 150 grados centígrados. Es un aislamiento intermedio entre lo más alto que es el aislamiento H y lo estándar que es el aislamiento B. Entonces, bueno, en general las marcas, nosotros en particular buscamos que este aislamiento se cubra para todos los motores de uso severo y también esté sobrado. Así como ven en la tabla, los aislamientos de clase F tienen una temperatura ambiente de máximo 40 grados y tienen 105 grados de posibilidad de aumento de temperatura permisible para que en este momento, por ejemplo, si existe una acerera o alguna mina o alguna aplicación como esta donde las temperaturas oscilan en esos rangos pueda soportar el motor estas temperaturas. Y por último, considerar que los motores entran en la norma IEEE 841. Ahorita más adelante les voy a platicar a qué se refiere esta norma y por qué es importante que el motor que se vaya a utilizar en el uso severo cumpla estos requisitos. Es un estándar que ya se tiene estipulado para todo este tipo de motores y que nos da una lista de requisitos para cuidar una homologación de un motor correcto y también cuidar que se cubra todo lo que es necesario en este tipo de ambientes. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a qué es la norma, qué quiere decir esto. Bueno, pues la norma es un estándar, como ya les platicé, de los motores eléctricos para ambientes severos. Es un estándar, es parecido a lo de NEMA, que regula cómo se van a utilizar estos motores y qué tienen que cumplir, cuáles son los requisitos para la industria. Esta norma fue desarrollada por un comité de consultores expertos en la industria petroquímica en Estados Unidos, donde empieza a regular qué características deben cumplir estos motores y eso da una alta confiabilidad para la selección de ellos y para la selección de los motores que sí están regulados por esta norma. Es más confiable, da mayor tranquilidad ocupar un motor que cumpla esta norma a un motor que no en un uso severo. ¿Qué pasa muchas veces al momento de homologar o al momento de seleccionar un motor que no es de uso severo? En una aplicación de uso severo tiende mucho a dañarse este motor, a no durar más de un mes, a no durar más de dos meses. Entonces, ¿qué está pasando? Que seguramente no se seleccionó el motor correcto. Entonces, siempre cuiden que la norma se cumpla y que esté presente para estas aplicaciones que son cruciales, que son aplicaciones que pueden poner en riesgo la vida de una persona y que son aplicaciones en ambientes críticos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos principalmente de esta norma? Bueno, que se cumplan los voltajes que vienen enlistados desde 200 volts hasta 4000 volts, de 200 a 575 en baja tensión, 2300 y 4000 volts en alta tensión. ¿Ok? Velocidades de 2, 4, 6 y 8 polos, la eficiencia en EMA Premium, que cumplen los motores que sean eficiencia en EMA Premium. Como ya lo habíamos platicado en anteriores webinars, todos los motores regulados en México deben de cumplir NEMA Premium. Que el motor sea diseño NEMA B, pero también el C está disponible. ¿Ok? También tienen que ser todos totalmente cerrados con ventilador o totalmente cerrados sin ventilador. Pero no pueden ser a prueba de goteo, no pueden ser abiertos. Y deben de cumplir al menos una IP55. Si el motor es IP56, 66, no hay ningún problema, está por arriba. Pero al menos debe de cumplir una IP55. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esté totalmente sellado, que no permitan intromisión de ningún agente externo. Y bueno, que el uso severo ya sea interior o al interpeño. O sea, que el armazón, que la construcción del motor sea un uso severo. Y que también este motor sea un arranque a pleno voltaje. Ya quiere decir que puede ser arrancado por variadores de frecuencia o arrancado directamente, pero tiene que ser a pleno voltaje. Otro de los requisitos es que las temperaturas oscilen entre menos 125 y 40, que es lo que revisamos en la filmina anterior. Tiene que ser un aislamiento F para que al principio se cubra los 40 grados de temperatura ambiente, pero también se cubra un sobrecalentamiento hasta 155 grados centígrados. La altura permisible son mil, que esté protegido contra la corrosión o atmósferas salinas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no se le vaya, que no se ha permitido la intromisión de ningún agente externo y que también aguante corrosivos en el sentido de que la pintura o el mismo motor, el material, no se esté desgastando por este tipo de materiales. Que esté disponible para atmósferas clase 1 y división 2. Esto incluye, bueno, pues clase 1 se refiere a los ambientes que están expuestos a vapores o gases flamables y división 2 se refiere a qué tipo de vapores o gases puede estar expuestos. Existe una nomenclatura de todo eso para, bueno, cuidar que pueda estar expuesto a este tipo de situaciones. Que permite el incremento de 80 grados de temperatura. Volvemos a lo mismo, los 155 grados de la clase de insulación F. Y también que tenga un límite sonoro de 90 decibeles. Que la construcción de carcasa y el ventilador sea de hierro fundido, 100% de hierro profundido. Y los ejes de la tolerancia no superen las, lo que dicta y hacen parámetro NEM, ¿no? Y algunos límites de vibración específicos. De hecho, bueno, si un motor vibre es que este motor no se esté dirigiendo al motor correcto. Y bueno, que las placas de datos sea también todo estipulado por lo que dicta los estándares de NEM. Ahora, bueno, les voy a platicar qué manejamos en maratón para ver si cubrimos con lo que ya revisamos de la norma. Para que vean lo que nosotros tenemos como oferta. Y bueno, principalmente voy a empezar con todo lo que son los motores blue chip. Estos son motores para uso severo. De hecho, también son motores utilizados principalmente en lo que es torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento de los ambientes son muy húmedos. Existen filtraciones de agua, están a la interperie. Entonces son motores muy resistentes. Como pueden ver, estos motores son 100% de hierro fundido. Todo la carcasa, la flecha, absolutamente todo lo que está externo. También este motor tiene pintura epóxica tanto adentro como afuera. Este tipo de pintura permite que si hay un ambiente de corrupción no va a tener ningún problema de deficiencia en la pintura o algún problema con la carcasa porque existan estos agentes. Es aislamiento clase F, como lo pide la norma. Tiene un factor de servicio de 1.15 y está dentro de los voltajes que igual se piden. Y también, bueno, este tipo de motor tiene valeros de bolas. Puede ser utilizado con variador de frecuencia sin ningún problema con una relación 10 a 1. ¿Qué quiere decir esto de 10 a 1? Que si las RPM del motor son 3.600, puede bajar su velocidad hasta 360 RPM. Este motor cumple con una IP55 y tiene 3 años de garantía. También presentamos el motor con una mayor IP y con mayores características. El siguiente motor que les estoy enseñando excede las eficiencias de NEMA Premium. ¿Qué quiere decir? Que existe un parámetro donde NEMA Premium pone un estándar de eficiencia. Bueno, este motor está por arriba de estos parámetros. Da una eficiencia mayor. Estos motores también tienen una protección para todas las corrientes que empiezan a desgastar los valeros de bolas. Antes de continuar con las características del motor, les voy a explicar qué quiere decir esta protección de las corrientes. Entonces, siempre que se ocupa un motor con variador de frecuencia, existe un efecto debido a que todo el tiempo se le están mandando pulsos al motor y en ningún momento llega a cero o en ningún momento descansa, digámoslo así. Entonces, se empiezan a generar a través del voltaje inducido, se empiezan a generar corrientes. Estas corrientes todo el tiempo están buscando llegar a tierra, por lo que llegan al rodamiento de los motores. Y empiezan a causar cierto desgaste. De hecho, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, existe cierto desgaste y empieza a necesitar un mayor mantenimiento estos valeros debido al uso de un variador de frecuencia que empieza a mandar estas corrientes. Esto pasa con todos los motores. Y para evitarlo, se usan este tipo de anillos para proteger en caso de que se fueran estas corrientes a tierra, llegarán directamente al anillo y evitarán este daño al valero directamente. Entonces, estos motores que vemos aquí, los blue chip de uso severo, ya traen integrado esta protección. Entonces, el valero tiene una mayor calidad de vida, mayor vida útil con respecto a otras marcas, otros motores. Entonces, a veces se puede ocupar el mismo anillo por fuera, así como lo vemos en la imagen. Sin embargo, en estos motores no lo ven por fuera porque ya está por dentro. Entonces, eso evita que se le dé un mantenimiento temprano al motor y que el motor tiene una mejor calidad de vida. Este tipo de efecto sucede con todos los motores que son ocupados con variador de frecuencia. ¿Ok? Este motor también es 100% hierro fundido. También trae pintura epóxica adentro y afuera y también presenta una patente que le llamamos Max Warp. Esta patente ya la había comentado anteriormente, sin embargo, se las vuelvo a platicar. Es una patente que tienen todos, bueno, los motores que presentan el recuadrito que dice Max Warp, son los motores que tienen esta patente que quiere decir, bueno, varias cosas incluyen la patente que hizo Marathon. Una de ellas es que todo el cableado del motor por dentro está hecho con un grado de seguridad mayor y con un grado de temperatura mayor que cualquier otro motor. Quiere decir que este tipo de cableado, este tipo de materia que se utiliza para el embobinado y también para lo que va dentro del motor aguanta hasta 200 grados de temperatura. Quiere decir que sí, trae una instalación clase F, pero trae la patente de Max Warp que permite mayores temperaturas y aparte esta patente nos ayuda a volver ilimitado la conexión entre un variador y un motor de nosotros. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando ustedes conectan un variador y un motor están limitados a 200 pies entre la distancia de uno u otro. Con los motores que tienen esta patente, la distancia entre el variador y el motor es ilimitada, no hay una limitante como tal, puede ser conectado en 300 pies, 400 pies y no va a haber ningún efecto de onda reflejo. Entonces, este es uno de los beneficios que nosotros brindamos con nuestros motores. ¿Qué más? Este tipo de motor también, bueno, pues trae todo lo que es un sello, un sello impro, este trae valeros de bolas y está reconocido por la UL y la CSA certificado totalmente. Puede ser utilizado con variador de frecuencia con relación 10 a 1 en vectorial y 20 a 1 constante y tiene 3 años de garantía. Me gustaría mostrarles a qué me refiero con que trae un sello impro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el motor trae un sello que no permite la entrada de ningún agente externo y que también lo filtra. Les voy a mostrar un video de cómo funciona este sello. Gracias. 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 Bueno, como pudieron ver, este sello permite que no exista ninguna intromisión de algún agente externo. De hecho, lo filtra en caso de que lo hubiera. Tiene una forma de laberinto para que no permita esto y esto hace más robusto y más seguro el motor en caso de que hubiera un ambiente muy, muy, muy sucio. Ok. Y bueno, no obstante a tener un motor con el sello INPRO, un motor con una IP56, les voy a mostrar este motor que se le agrega el sello de uso marítimo. Es un motor que tiene una certificación más grande en cuestión de seguridad. Este tipo de motores pueden ser utilizados en plataformas. ¿Qué quiere decir eso? Que son plataformas que se encuentran en el mar para todo lo que son petroquímicas. Estas aplicaciones, bueno, pues también pueden, aparte de las plataformas, pueden ser utilizadas para todo lo que son ingenios, algunos procesos, algunos procesos, algunos procesos, algunos procesos, algunos procesos de comida muy especializados en cuestión de seguridad o cuestiones de un ambiente muy, muy severo, muy, muy, no controlado de temperaturas con agentes químicos o agentes de comida que estén en todas, en todo el, en todo el ambiente. Este tipo de motor también excede lo que son las deficiencias NEMA Premium. También trae una protección contra las corrientes, el que ya vimos anteriormente que lo trae adentro, que ya no permite que se desgaste el valero. Está hecho todo de hierro fundido y también está hecho de tal forma que reduce totalmente las vibraciones. Este tipo de motor también, aparte de estar certificado por la IEEE 840, también trae la IEEE 45 que habla acerca del uso marítimo, en donde, bueno, pues trae más regulaciones y cumple con ciertos estándares y especificaciones para todo lo que certifica los productos de uso marítimo. Este motor también tiene pintura epóxica por adentro, por afuera, como pueden ver, trae la patente de Maxwell y también trae el sello IMPRO que ya vimos en el video para entender un poco más lo que respaldaba este tipo de tecnología. Una de las cosas también que hay que mencionar es que este tipo de motor está hecho para zonas en las que zona 2 y división 2, que es parecido a todo lo que son los motores de prueba de explosión, que tiene que cumplir con ciertos grupos para ser certificado con gases, vapores, situaciones químicas en las que es un ambiente controlado. También todos nuestros motores que están reconocido por UEL y este motor también tiene tres años de garantía. O sea, ese lo tenemos ahí en IP54 y tenemos otro motor que también es uso marítimo que ya cumple con IP56. Entonces, la diferencia entre este y este es la IP, sin embargo, también cumple con todas las certificaciones que anteriormente vimos. Está arriba de las eficiencias de NEMA Premium y tiene todos los sellos, es uso marítimo, trae la patente de Maxwell y también pues trae el uso marítimo. A diferencia del motor anterior, este motor tiene cinco años de garantía. ¿Por qué hago énfasis en la garantía? Porque les estoy hablando de un motor completo, les estoy hablando de un motor de buena calidad, un motor que es reconocido totalmente por la IEEE 841. Y quiere decir que cumple con todos los requisitos que anteriormente les mencioné y que este tipo de motor lo podemos ver instalado muchas veces en industria automotriz, ya que se pide específicamente este tipo de regulaciones para la industria automotriz. Empresas como Ford, empresas como General Motors piden este tipo de requerimientos. Y bueno, nosotros lo cumplimos con nuestros motores y además no solo cumplimos con los estándares, sino también estamos arriba de estos. Entonces, en estos motores llegamos hasta 350 caballos en stock, en catálogo, sin embargo, podemos estar construyendo alrededor de 500 caballos sin ningún problema. Los manejamos igual en 2, 4, 6 y 8 polos y también este tipo de motores son utilizados con variador de frecuencia, con todas las marcas. Y tenemos las certificaciones necesarias para todo lo que es uso severo. Cintia, hay una pregunta de parte de Hugo Cortés. Sí. Sobre, fue hace un minutito, entonces tal vez se refiera a este motor. ¿Equipos de refrigeración es también recomendable? En equipos de refrigeración el uso severo no se da. De hecho, para los equipos de refrigeración los motores son más pequeños. Depende mucho qué tipo de ambiente es el que va a estar regulado. Sin embargo, normalmente los equipos de refrigeración ocupamos otra marca que no es Marathon. Marathon es ocupado para la industria, pero bueno, si me platicaras un poco más de a qué te refieres con si estos motores son para equipos de refrigeración o se pueden ocupar. Ok, bueno, no hay ninguna otra duda, Cintia. Ok, perfecto. Bueno, pues, real... Espera, es que Hugo Cortés acaba de escribir. En unidades manejadoras de aire se ocupan motores desde 10 HP hasta 50 HP para equipos evaporativos de 50.000 CFMS. Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, primero, este Hugo Cortés pregunta. Unidades manejadoras de aire se ocupan motores desde 10 HP hasta 50 HP. Ok, manejadoras de aire, claro. Sí, sí pueden ocupar estos motores. De hecho, ocuparían el blue chip, el primero que les comenté, ya que, bueno, muchas veces este tipo de motores están al aire libre y también están en un ambiente no controlado. Así como mencioné, este tipo de motores también está como para torres de enfriamiento. Entonces, las manejadoras de aire, sin ningún problema, podríamos ocupar la primera familia que les mostré. Ok, y Julio Hernández pregunta, ¿para equipos evaporativos de 50.000 CFMS? Ok, para equipos evaporativos yo recomendaría la marca de Century. Sin embargo, bueno, también la manejamos nosotros, también la maneja APSA. Pero también podríamos revisar un poquito más de la aplicación. Si estos productos están al aire libre o están en un ambiente controlado, pues a lo mejor no sería necesaria esta tecnología. Ok, bueno, les recuerdo que también pueden realizar sus preguntas levantando su mano para habilitar su micrófono. Ok, bueno, mientras los asistentes deciden si tienen más preguntas, no sé si gustes agregar algo, Cintia. Hola, no, por el momento no. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier cosa que requieran, pues no solo manejamos este tipo de motores, también tenemos uso general y, bueno, motores que iremos revisando en los demás webinars. Pero, bueno, métanse a la página, exploren un poco de la oferta que tenemos y, bueno, cualquier duda pueden consultarlo con la persona de APSA que los atiende o pueden revisarlo con nosotros técnicamente en la situación de que requieran algún levantamiento. Si también tienen alguna necesidad y padecen de algún motor que está falle, falle todo el tiempo, bueno, seguramente hubo una mala selección del motor y nosotros o la gente de APSA puede apoyarlos a la recomendación correcta del motor. Ok, perfecto. Les recuerdo que recibirán lo que es esta presentación y también un segundo correo en el cual podrán encontrar este webinar grabado. Bueno, pues les agradezco su asistencia, también les recuerdo y los invitamos a nuestros seminarios en línea que se llevan a cabo los martes y jueves en punto de las 10 de la mañana, horario centro. Pueden encontrar los temas y el link de registro en nuestra página de grupoapsa.com. Y, bueno, pues les agradecemos su asistencia, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.